Una puerta más allá Que me transporte al lugar Donde pueda imaginar Donde el sueño es real No despertarme jamás El paraíso aquí está Bajo por el boulevard Encendido y sin mirar A toda velocidad Y ahora he vuelto a cagar Estoy iluminado Una inyección fatal Quiero volar y volar Ya no recuerdo estar No sé por dónde voy Caminar, caminar Ya no recuerdo estar No sé por dónde voy Caminar, caminar Y bla, 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 bla Hablar, hablar sin parar Y sin decirnos nada Compañero infernal Tú me viniste a buscar Hablar, hablar sin parar Y sin decirnos nada Compañero infernal Tú me viniste a buscar Todo lo que ha acabado Todo lo que ha acabado mal Todo lo que ha acabado ya Decidimos abandonar Y el peso de la realidad No puedo ver más allá Siento el intenso mar Que nos devorará Si me acercándote y verás Una puerta más allá Que me transporte al lugar Donde pueda imaginar Donde el sueño es real